¿Puedo hablar español? Gracias a Glad, por este reconocimiento, gracias a toda la comunidad LGBTQ, por abrazarme, por quererme de la manera que lo hacen y por inspirarme también. Yo siempre he dicho, yo no hago nada esperando un premio, yo no hago mi música esperando premios, yo no hago videos, mis presentaciones, yo todo lo hago porque lo siento y es lo único que he hecho. Yo creo que seguir mi corazón es lo que me ha llevado a donde estoy, seguir mi corazón es lo que me ha llegado a estar aquí recibiendo este premio y estar rodeado de tanta gente linda. Yo creo que cuando tú tienes un buen corazón y cuando das amor, eso es lo que recibes para atrás y es lo único que yo he querido hacer todo este tiempo con mi música, con lo que represento, con el espacio, con mis conciertos, con mis shows, con todo lo que hago. Yo lo único que quiero es eso, dar amor y recibir amor, yo creo que es lo fundamental y lo que vuelvo y repito, cuando tú solamente actúas con buena fe y con el corazón, eso es lo que atrae. Te lleva a lugares lindos, te lleva ante gente linda y yo soy agradecido de donde estoy hoy y soy agradecido de la gente que me quiere hoy día. Así que gracias, un beso, un abrazo.